El próximo viernes, este viernes 13 a las 21 horas del Teatrito de la Trapalanda voy a estar estrenando un espectáculo que se llama De Todo Un Poco donde justamente hago eso, De Todo Un Poco dice la gente por ahí que soy un artista multifacético yo no diría eso, yo diría que soy un artista cara dura que hace cualquier cosa y se sube y hace huevadas en este caso voy a estar haciendo stand-up, voy a estar haciendo circo y voy a estar haciendo magia, que son las tres actividades que yo estoy haciendo últimamente con más energía y con más ganas Hace poco fui papá bien, veo que a nadie le interese un amigo ¿Ese es el momento que todo el público hace? ¿Hace poco fui papá? El público espontáneo Has estado haciendo una gira por Buenos Aires, recién llegado Sí, llegué el lunes de Buenos Aires, estuvo hermoso, fue una muy buena experiencia hacía 11 años que no iba a actuar en Buenos Aires y bueno, surgió el viaje, empecé a hacer contacto gente que abrió puertas y que estuvo, tuvo barbo digamos porque nosotros siempre decimos que somos del interior, del interior y llegar a Capital donde está la mayoría de la gente que hace stand-up que vive de eso, que nosotros miramos en Comedy Central, que miramos en internet están todos ahí y vos, tener la posibilidad de actuar en esos lugares yo creo que es buenísimo compararse también, por qué no, con los artistas de Buenos Aires también está bueno entonces fue una súper buena experiencia ¿Cómo te ves para esta fecha? ¿Te gustaría hacer otra más? Sí, ojalá pueda hacer otra más, la verdad es lo que buscamos nosotros siempre, comúnmente estamos actuando todos los fines de semana todos los fines de semana estamos haciendo algo que tiene que ver con el stand-up que tiene que ver con el circo pero por ahí esta fecha es como muy particular porque es la que uno le pone toda la energía donde uno hace las veces de productor, digámoslo entre comillas de esa manera y organiza todo para que la gente vaya y vea un poco de lo que está haciendo la artista qué está mostrando, qué es lo mejor que tiene para llevar a una sala, a un escenario bueno, esa es la posibilidad de este viernes ¿Te vas a subir solo al escenario o vas a estar acompañado? No, es un unipersonal en el cual no subo solo me voy a decir, ¿cómo? no es un unipersonal no, pero tengo un asistente y tengo mucha gente que está dándome una mano tengo un asistente en escena que no voy a contar quién es ni cómo es porque es parte en sí del espectáculo y no me gustaría quemarlo sinceramente y después hay mucha gente que trabaja tanto con videos como atrás en todo lo que es el trabajo de producción en los videos va a haber gente muy familiar, muy cercana mía que va a estar haciendo, mostrando cosas adentro de los videos que me pareció súper interesante porque es algo que yo trabajo en redes me gusta hacer videos, trabajé en canal, en Somos Río Cuarto entonces bueno, me gusta eso de los videos, de la cámara entonces bueno, vamos a usar la pantalla para proyectar algunos videos y hacer cosas simpáticas en video así que hay mucha gente trabajando también atrás